Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo nomás por ti Yo lloro porque te quiero, si tú me quieres también Así amarcita es mi herida, tú vuelves por nuestro bien Las horas ya están partidas, de las próximas y más Las horas ya están llegando, me da ganas de llorar Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo nomás por ti Yo lloro porque te quiero, si tú me quieres también Así amarcita es mi herida, tú vuelves por nuestro bien Las horas ya están partidas, de las próximas y más Las horas ya están llegando, me da ganas de llorar Música 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 Música